Este video del mundo de Iván está siendo llevado a ustedes gracias a El Calabozo del Robot. En El Calabozo del Robot vas a poder encontrar videojuegos nuevos, vintage, playeras, pijamas, ropa para chica, cómics y hasta tazos. Así que hay de todo en El Calabozo del Robot. El Calabozo del Robot es la tienda Geek Gamer de El Mundo de Iván. Búscanos en nuestras redes sociales. Estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años. Este video no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio. ¿Qué tal? Yo soy Van H. Bienvenidos a este mini episodio donde vamos a ver esos vasos de McDonald's. Yo no los tengo todos. Creo que son 5 vasos los que existen. Yo solo tengo 2. Pero vamos a verlos porque es una promoción del Mundial de Qatar que tengo aquí nomás. Así que aquí los estamos viendo. Vienen en estas bolsitas que no son bolsas sino que solo es como un envoltorio profesional. Son de aluminio. Eso está bien cool. Y los vamos a ver pues de una vez. Este es el que... el quinto. Supongo yo porque solo dice Coca-Cola. Dice FIFA World Cup Qatar 2022. Aquí tiene McDonald's. Aquí tiene pues el símbolo de Coca-Cola y el copyright de la FIFA y el logo de Qatar. Son de aluminio. Estos son como más pequeños de los que salieron para unas olimpiadas. Son más pequeños y son como más este... delgaditos. No sé. Lo que sí es que se... ahorita que son 2 por lo menos, tienen un recubrimiento que se siente así muy suave al tacto. Y este está muy cool. Bueno, y el otro que tengo, como les digo, solo son 5. Son 4 países. Y... Y ese que solo dice McDonald's. Este que vemos acá es de Alemania. Y eso es el chiste. No dice ni siquiera Alemania. Este está más bonito. Me gusta más. Y bueno, pues este... Aquí está el logo de McDonald's, el de Coca-Cola, el de Qatar. Como les repito, son vasos pequeños. Pueden guardar los 5 así. No te ocupan tanto espacio, pero lo chilero pues es por lo menos ponerlos visibles. Yo digo que los puedes poner así. Aunque si le querés dar prioridad al logo de Qatar, pues lo puedes poner así. Y en el caso de Coca-Cola, pues aquí porque dice... FIFA World Cup 2022, así muy cool. Pero ustedes, que están del otro lado del mundo de Iván, ¿qué opinan de esta promoción? ¿Está cool? ¿No está cool? También McDonald's tiene unos bowls en forma de pelota. Que puedes pedir a través de la aplicación gastando 150 quetzales. Es decir, un equivalente como a 3 combos. Más, creo que 5 quetzales y te dan un bowl de esos. Si no lo conozco, no tengo con quien comprar esas cosas. Es posible que sea el mismo material. O quizás plástico. Pero bueno, esto fue este episodio de El Mundo de Iván. O si, larga vida, prosperidad y que la fuerza los acompañe. Y recuerden siempre ser buena onda.